El poder bien fue, escribe la verdad Ve como un bien fácil pero puede tropezarse sin llevar Contra el viento bien desprende el corazón La vida es un viaje adentro de oro y nadie encuentra nada solo Tu mirada sabe que es la dirección En los ojos puro, vire en claro y con amor Que no te perdure nunca la contradicción 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 Que tu silencio nunca se conforme Que las reglas causadas deseaban libertades Que si el poder te necesita Que no te tingan No te perdure nunca nunca la contradicción Que nunca la contradicción de ser feliz, cantar y cantar y cantar la alegría de ser un eterno aprendiz. Yo sé que la vida tendría que ser más bella que seré, pero eso no me impide que repita. Es bonita, es bonita y es bonita. Es bonita, es bonita. Es feliz, que te hace mensual, así caminan los hechos personales. Es bonita, es bonita, es bonita y es bonita. 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 Así que se acerca el mirar, que salga la palabra de la rima, sin ti está bien más jamás, en vez de tu cuerpo se mirar. Te da una discusión, y yo la canción travestida, y si pasa el que está descubriendo, que no hay idea del tiempo morirá. Yo digo que es una verdad, pero seguro que no me equivoco, que el mundo se está saturando, y entre las verdades se mueren de poco. ¡Mi duro! Che, la cara soy, con el sombra un poco querid, poniendo una fiesta en el oro, con el tiempo distaso, que empieza a morir. Saber se le da el final, la madre no va a repetir, mañana los tiempos, la madre no va a repetir, mañana los tiempos, la madre no va a repetir, como quien te atrae. ¡Ven! 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 ¡Gracias!